Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Soy Dejaber2510 y estamos de vuelta desde hace mucho tiempo ya que no subo un vídeo desde el verano. Este, el anterior, el del 2012, claro, pues este todavía no ha llegado. Quise subir un unboxing del iPhone 5, pero me dio demasiada pereza. Y hoy traemos un unboxing un tanto diferente, como ya estáis viendo, de Xbox 360. En este caso se trata de la Xbox 360, edición limitada de GameStop en color blanco. Bueno, vamos a proceder a abrirla. Ya me ha dicho el chico que viene con un mando blanco y todo eso, como la clásica de la primera 360 que sacaron. A ver, quitamos esto. Vale, ahí parece que está la Xbox. Vamos a ir con otros contenedores previamente. Por aquí traemos casquitos para escuchar a la gente y hablar con ella. El mando blanco. Vamos a abrirlo. Está guapo, está guapo. No sé, ya no me acuerdo cómo eran los mandos blancos. Yo tengo el azul, edición cromada, que está bastante chulo también. Pero bueno, este blanco tampoco está mal. No sé, está guapo. Falta una pegatinita. No sé si lo pondrán ya. Bueno, también os quería comentar que también quise hacer un unboxing del mando azul, sericromada, pero es que me da mucha pereza también. Estaba ocupado con otras cosillas y me dio mucha pereza hacerlo. También vemos que yo creo que antes, espera que no se ve bien ahí, este trozo de mando era gris y en este caso es blanco con la edición blanca de GameStop. Bueno, seguimos con el unboxing. Aquí tenemos otro compartimento, otro componedor, que va a ser el transformador y el cable. El cable, para enchufarla. Coloritos, para verlo en nuestra tele. Yo en este caso uso HDMI, lo prefiero antes que ese cable. Es un único cable, no tiene... Esos son tres separados, como podemos ver, y la calidad tampoco es tan buena. A mí me gusta más el HDMI. Por otro lado, el transformador. Aquí hay un pequeño adaptador para euroconector de las tres clavijas que no vienen con la X-Bagos. A ver, por aquí ya ven nada más. Pampletos y inscripciones. Nada, ¿qué lees? Nada, nada, nada. Vamos a sacar este trocito de cartón. Para afuera. Otra revistilla que no se habíamos dejado. Y aquí está. Lo he esperado. A ver, un momentito, voy a soltar el móvil. Ahora que voy a ir a la mesa y quitar la casa. Ahí está. Hostia, está guapa, está guapa. Vamos a quitarle el... Joder. Ahí. A ver, voy a dejar otra vez. Y ahí la tenemos. Está bastante chula. Bueno, como ya sabréis, o no, no es un dato muy relevante. Algunos no conoceríais la edición limitada a esta. Trae un disco duro de 320 gigas. La más alta edición no especial trae uno de 250, hay entre 250 y de 4 en esta Xbox de 60 Slim. El modelo Slim. Y eso es todo. No nos dejamos nada más. Me ha dicho el chico de la tienda, que es la más alta, la Xbox más alta actualmente. Había rumores en internet de que iban a sacar una Xbox. ¿Cómo decirlo? 720 la han llamado, otros la han llamado de otra manera. No lo sé, eso todavía no lo sé. Yo sé lo que hay ahora en el mercado. Esto es lo más grande. Que existe para comprar. Y nada más. Like si os ha gustado y suscribiros. Hasta luego.